Hola mis amigos y amigas, el día de hoy les traigo un pequeño recorrido conociendo un poco más de Guayaquil. El Palacio de Cristal fue construido por los ingenieros Francisco Manrique y Carlos Van Ischel. Una de las obras arquitectónicas que resaltan en el centro de Guayaquil. El Palacio de Cristal está situado frente al río Guayas. Es totalmente transparente lo que fue el primer mercado de la ciudad de Guayaquil. Actualmente el bello Palacio de Cristal, donde se hace todo tipo de exposiciones. A lo largo del malecón contamos con amplias zonas verdes, arborización, jardineras, senderos peatonales, bancas, iluminación. El monumento a José Joaquín de Olmedo es un monumento de la ciudad de Guayaquil. Está ubicado en el malecón 2000, a orillas del río Guayas. Para celebrar la memoria de José Joaquín de Olmedo, poeta, abogado y político guayaquileño. Ahora observamos el barco pirata llamado Morgan, en el que se recorre lugares emblemáticos de nuestra ciudad, como son el puerto Santa Ana, el barrio Las Peñas, el malecón 2000 con todos sus atractivos, la isla Santay, el mercado Caraguay, al sur de la ciudad, entre otros. El busto en honor al expresidente del Ecuador y exalcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, es una escultura de bronce hecha por el español Víctor Ochoa. Pesa 1.700 kilos y un costo fue de unos 300.000 dólares. La Torre Morisca tiene 30 metros de altura. El reloj público de Guayaquil fue obsequio a la ciudad de Vicente Ricoafuerte. Trajo de Europa, que está en lo alto de la Torre Morisca. La Universidad de las Artes es un centro de educación superior. Se encuentra en Guayaquil, Ecuador. El campus principal está ubicado en la gobernación del Guayas. Bueno, es todo por hoy. Un pequeño recorrido de esta parte de Guayaquil. Espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse a mis amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbanse a mis amigos! ¡Suscríbanse a mis amigos!